En el marco del Tianguis Turístico Yucatán 2021, el alcalde Julián Zacarías Curi participó ayer en la mesa panel El Progreso de Progreso. En el evento efectuado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, que es sede de este evento nacional, el alcalde estuvo acompañado de José Trinidad Molina, de Grupo Aviomar Tours y Armando Cazares Maitret, de Total Gusto. En la mesa panel, el alcalde hizo un recuento del trabajo realizado para impulsar turísticamente a Progreso y reiteró que esas acciones se reflejarán en beneficios directos para los habitantes del municipio. Como se sabe, el puerto participa como expositor en el pabellón de Yucatán que se presenta en esta reunión nacional donde se ofrece la oferta turística de Progreso.